¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y desechemos de nosotros sus cueldas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos con su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con barra de hierro, como a vasija de alfarero los desmenduzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admití amonestación, jueces de la tierra, se el viaje va con temor y alegraos con temblor, honrá al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían.